Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudores. Perdona nuestras deudores. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Moremos El Señor es una sombra sobre tu mano derecha Padre nuestro, tuyo es el reino Y la fuerza y la gloria Por los siglos de los siglos Amén